Y a flor, lo que hace que pueda florecer Es el amor de mi Dios, y a flor Que me ayuda a crecer aquí, aquí Que me ayuda a crecer aquí, aquí Padre de amor que en el cielo estás Tu nombre santo es Venga tu reino y se haga tu voluntad Por siempre Danos el pan cada día Señor Danos de tu perdón Y nuestro prójimo sabrá de tu amor Por siempre Y no nos dejes caer en tentación Libranos del mal Porque tuyo es el reino La gloria y poder Por siempre Padre de amor que en el cielo estás Tu nombre santo es Venga tu reino y se haga tu voluntad Por siempre Danos el pan cada día Señor Danos de tu perdón Y nuestro prójimo sabrá de tu amor Por siempre Por siempre Si no nos dejes caer en tentación Libranos del mal Libranos del mal Libranos del mal Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el reino La gloria y poder Por siempre 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 Amén El reino Muy bien amigos Muy bien Aquí estamos nuevamente con ustedes Aquí estamos nuevamente con ustedes Bueno pues estamos a punto de Cerrar la radio Estamos a punto de cerrar Radio Juventud Agradeciendo su compañía A todos ustedes Mis apreciados amigos El día de hoy Los hemos gozado Hemos disfrutado de nuestro Señor De nuestras amanzas De las maravillosas promesas Que tiene para cada uno de nosotros Y bien pues Amigos Llega el momento de despedirnos Radio Juventud Les agradece a su compañía Les agradece El que está El día de mañana Estaremos Arribiendo Para todos ustedes A partir De las Ocho de la noche Estaremos Con ustedes A partir de las ocho de la noche Con nuestro hermano Herson A las nueve de la noche Estaremos Con nuestro amigo King El primer programa No temas Jesús viene pronto A las nueve De nueve a diez Dios hermano King Con Dios Principio de vida Y a las diez Estare con ustedes Transmitiendo Para ustedes Alabanzas Y continuamos Con la serie Radio Que puedan descansar Que puedan recuperar Esas fuerzas El solo Dios Nos puede dar Ese poder Para recuperarnos Y si Dios lo permite Estaremos con ustedes El día de mañana Aquí En un día más De cintanilla En esta Tu radio Radio Juventud Así que Vamos a cerrar Transmisiones Con el Justin